Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias. Vamos en el principio de la historia de la señora Masako, que nos ayudó a ver la rebelión. Estamos buscando a quien le asesino a su familia. Estamos revisando qué ocurre. Señora Masako, ¿la esposa del traidor ya reveló dónde se esconde? Siempre que pregunto, empieza a llorar y desvía la mirada. ¿Puedes culparla? Empieza a ser fácil. Tal vez un joven samurái sea de su agrado. Está adentro. Espera aquí. ¿El marido? A ver. Siempre estoy mirando. La señora Masako quiere matarme. No dice su mirada. No dejaré que te haga daño, pero necesito tu ayuda. Ya les he contado todo. No dice su mirada. No dice su mirada. Es decir, que están en contacto. Es cuestión de tiempo para que Masako los encuentre a los dos. No. Tiene que salvarlo. Solo podré hacerlo si llego antes que ella. Ah, mía. Si conoces a tu esposo, ¿dónde se escondería? Déjenme pensar. No sé. Es importante, Gina. Tu esposo asesinó a inocentes. Volveré. ¿Será escapada o no? Muy bien. Le di tiempo para que piense dónde puede estar. ¿Qué le ofreciste? Caminemos. Conozco un lugar donde no nos oirá. Le dije a Gina que intentaría salvar a su esposo. Sabes que voy a matarlo. Tenía que ganarme su confianza. Y le mentiste. Le dije que intentaría salvarlo. Y eso voy a hacer. ¿Qué le dirás cuando fracases, Gina? Que no pudiste perdonar su crimen. Y que no me entrometería entre tú y la justicia. Mire donde mire. Aquí solo veo la noche en que mi familia murió. Tenías familia antes de casarte con el señor Adachi. ¿No puedes ir con ellos? Mi hermano mayor murió hace unos años. Y mi hermana. Los asesinos la destrozaron. Solo pude reconocer su faja dorada. No quería hacerte revivir ese día. El recuerdo me persigue. Pero no hay música. ¿Qué? Mis nietos hacían canciones conmigo aquí. Para celebrar el cambio de estaciones. Nunca los oiré tocar de nuevo. Ah, qué triste. Oh, qué triste. No, qué triste. Gracias. ¡Déjame! ¡Gina! Vamos a la casa. Ya fueron por ella, seguramente. Era como muy llave. Luis, ya la matar Mierda Gina Necesitamos a su asesino, ¡ya! Echemos un vistazo Tiene que haber algún rastro ¿En la casa? No, afuera Por aquí Señora, déjense ¿Por qué matarían a Gina? Para que no encontremos a Sadao Los traidores sabían dónde estaba Fue un viaje largo desde la aldea de leñadores Muchos la vieron a mi lado Tal como querías La usaste como carnada Esperaba que su esposo reaccionara Y ahora una mujer inocente ha muerto Los traidores la mataron, no nosotros Pero tú la convertiste en un blanco No, esta gente Está mal Un solo par de pisadas Parece que nuestro asesino anda solo Sin Gina Lo necesitamos con vida ¡Ayuda! Tienen a nuestro hombre No puede morir aquí ¡Estoy sangrando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vamos a ver, se pasa Hachi, el hermano de Sadao Ah, se quedó con las notas ¿Por qué mataste a Gina? Quise liberarla, pero no quería irse Solo salvar a Sadao Gritó su nombre No quería ¿Dónde está tu hermano? Pero se la mata Le fallé No lo traicionaré Mucho amor ¡No te mueras! Dime dónde está Se acabó No, no Gina murió en vano La mataron unos traidores como a mi familia No dejaré mi cacería Está complicado Llevaba mensajes para su hermano Tal vez tenía uno ¿Qué encontraste? Un mapa que pertenece a Hachi, hermano de Sadao El líder de la granja Kota Dicen las rutas que viajaba con Hachi Un mapa de suministros Llevaba comida a bases de sobrevivientes ¿Y si Sadao está en uno? Ve a la base más cercana Y habla con el monje a cargo Tal vez sepa leer lo que señala el mapa ¿Y qué harás tú? Enterraré a Gina Se lo debo Te veré en la base cuando termine Qué triste Está complicado Suena interesante Pero bueno Continuamos en la siguiente entrega Vamos a ver qué pasa Cuídense Estén atentos Nos vemos pronto Hasta luego Vamos a ver